Música El miércoles 12 de julio en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se presentó la nueva aplicación para celulares, UNAJ Móvil. Esta actividad fue organizada por la carrera de Ingeniería en Informática, la Dirección de Comunicación y Prensa y la Dirección de Informática. La idea original fue darnos cuenta de la migración fenomenal que hay de los estudiantes, fundamentalmente a ver, buscar información en los teléfonos celulares, cosa que no hay ningún descubrimiento, cada vez es más amplia. Lo segundo era tratar de ver cómo llegábamos nosotros a la comunidad universitaria interna, docentes, no docentes, estudiantes, ingresantes, con mensajes específicos que no sean aluvionales, es decir, no mandar un mensaje que sea para quienes no tienen foco de interés. Entonces, establecer categorías que puedan distribuir de institutos, como decía, estudiantes, no estudiantes, ingresantes, todas las distintas variantes para que la información que nosotros como institución queremos que llegue, sea para ellos, sea rápidamente leíble, sencilla y que cualquier cosa remita también a lo que en definitiva es la aplicación, que es remitir a los contenidos que están publicados en la página web. O sea que con eso tratamos dos cosas, de agilizar la búsqueda de información, de asegurarnos que llegue y que sea más efectivo esto de que comuniquemos algunas cosas que muchas veces se comunican con muy poco tiempo de anticipación y de esa forma nos aseguramos que reciba, porque al enviar el mensaje en el celular le sale como un pop-up mensajito donde tiene toda la información ahí, que después se amplía, como digo, en la página web o por otros medios digitales. La propuesta surgió de una materia que estaba acompañada por la facultad, que lo que buscaban era que los alumnos participen en proyectos universitarios que puedan ser vinculados a las necesidades de la facultad. Entonces, a partir de esta materia se desarrolló varias propuestas y una de las propuestas fue la aplicación móvil para la comunicación a los estudiantes. Lo que insistía era que la universidad tuviera la posibilidad de estar más cerca y comunicar más a los estudiantes y que los estudiantes puedan estar con las últimas noticias de la facultad. Entonces, bueno, a través de eso planteamos esta solución que surgió a través de la aplicación móvil. Mirá, fue una experiencia bárbara porque empezamos a hacer lo que nosotros vamos a hacer más adelante, que es desarrollar o manejar un proyecto. Esto estuvo bueno porque había herramientas que no conocíamos y tuvimos que empezar a investigar, a ver cómo se usaban. Fueron muchas herramientas distintas las que tuvimos que implementar para que esto funcione. El viernes 7 de julio se desarrolló el Seminario de Prácticas de Enfermería Construyendo el Rol. Esta actividad, que tuvo lugar en el auditorio de nuestra universidad, fue organizada por la carrera de Licenciatura en Enfermería del Instituto de Ciencias de la Salud. Es un espacio para que los estudiantes puedan mostrar los trabajos que vienen realizando en los espacios de práctica, las prácticas preprofesionales y las prácticas integradas. Y, bueno, que ellos puedan, precisamente, contarnos sus experiencias y socializar, ¿no?, las experiencias que vienen desarrollando. Arrancamos muy tímidamente en un aula hace dos años y la verdad que ha tenido tanta repercusión y tanto entusiasmo por parte de los estudiantes y los docentes que, bueno, ya a partir del año pasado empezamos a hacerlo acá en el auditorio. La importancia de este encuentro es que los estudiantes y los docentes pueden presentar entre todos lo que estuvieron trabajando en relación a las prácticas durante este cuatrimestre. Y es realmente muy lindo que puedan compartir con los compañeros todo lo que estuvieron haciendo y, además, estar en un mismo plano, docentes y estudiantes presentando estos trabajos. Así que, bueno, la finalidad o el objetivo principal es el intercambio y el enriquecimiento mutuo a partir de las experiencias de trabajo durante el cuatrimestre en los espacios de práctica que tienen en la carrera de enfermería. En el marco del ciclo de música en la UNAJ se llevó a cabo el día 4 de julio en el auditorio de nuestra universidad un encuentro de cantautores presentando diferentes géneros y estilos. En una velada desbordante de poesía y despliegue musical disfrutamos de los artistas Leonardo Lugo, Tato Briones, Nicolás Veloso y Laura Caliba. Si la luna no sale, si el amor no ya no vale, ¿dónde está el corazón, corazón? Dicha actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! Un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante tuvo lugar en el auditorio de nuestra universidad el viernes 7 de julio. En esta oportunidad brillaron las bandas Aire y Altar. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Aire es una banda que se dedica a hacer música de alcance, para presentar quizás una manera cristiana de una manera diferente a través de música. Un grupo de amigos que se juntan a hacer música de hace años que estamos... La música es el vehículo, el mensaje es lo que interesa. Bueno, la idea es tocar, compartir lo que estamos haciendo de una manera sana, pero la idea es disfrutarlo y que la gente pueda disfrutarlo con nosotros también. Bueno, la propuesta de hoy para nosotros es un paso muy importante, tocar dentro de nuestra ciudad, Florencio Varela, y bueno, acá en La Jaureche es algo muy importante para nosotros, ya que tenemos muchos amigos y conocidos. Y bueno, la propuesta es traer un mensaje distinto, de fe, ya que somos una banda cristiana. Y bueno, como banda, que ya hace un año nos reunimos de nuevo, estamos contentos de poder participar. Ya tenemos un disco que se llama Altar, así que ya lo tenemos en la calle. Así que bueno, estamos también proyectando ya el segundo, así que con la banda armada totalmente, dándole para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!